Puesto 13 Hola, hola ¿Por qué? ¿Qué? Hola, no está bien Chóreme, chóreme, ché Antes, chóreme, chóreme, ché Antes ¿Qué, qué, qué? ¿Quién la quiere acá? Ah, caramba, sí Ah, ah, caramba Así, así, sí, así Puesto 12 Quiero que lo sepan Quiero que lo sepan Este no es un juego Esto es realidad Señor Control Le quiero contar Dormí Me, me, me desperté Señor Control Le quiero contar Dormí Me, me, me desperté Me estaba olvidado Ya, ya Alumnos, buenas noches Buenas noches Buenas noches Ché, ché Puesto 11 Hoy, hoy vamos a hablar de Vaya, 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 vaya Atención Vamos, vamos Hoy, hoy programón Programón No se olvide Porque hoy vamos a hablar de Solteronas Brujería Solteronas Solteronas Dale Puesto 10 Hoy, hoy vamos a hablar de Vaya, 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 vaya Papapucho Curro Vengan, aquí está tu mafia Placias, papias Es guapo Placias, placa Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Yo estoy ahorita joven Vaya, vaya, vay, vaya Soy deslucente Puesto 9 Atención, atención De rodillas Atención, atención Ven, ven, ven a casa representando Dando, casa, dando Duro, nos quedamos duro No la toques mucho Hazme mi beso De rodillas Batiendo, meneando Atención, atención Puesto 8 Uno, dos, tres Qué clave, qué bonito Qué clave, qué bonito Qué elegancia, qué color Muy fashion Super fashion Que los tonos juegan Que los tonos juegan Que los tonos juegan Que los tonos juegan Juegan, juegan Juegan, juegan Que los tonos juegan Puesto 7 Tito, 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 huevo De usted hay que ser Perro, perro Antepapá Chancho, chancho, huevo Eso, 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 eso A, a, huevo Y con dignidad Hay que ser Perro Eso es dignidad Perro Puesto 6 Puesto 5 Puesto 5 You, 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 you know why Meme, 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 meme Buenas noches Otro noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? You know why Meme, meme, meme ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién? ¿Quién? Estoy indignado Estoy muy triste Intignado Triste Ay, me las quité Me caigo Bien, bien Aquí Solo mando Yo Yo Puesto 4 No sé No sé Váyanse por favor De una vez Por favor De una vez Hacen lo que les da Hacen lo que les da Por eso que el fútbol está como Ahora ¿Dónde te podés quejar? Podés quejar Quejar A ese suso dicho Suso dicho Yo Quejar Quejar Yo Hay que descontarle el 50% del sueldo 50% Ineptitud Por ciento Ineptitud Puesto 3 Me causa Me causa Me causa Me causa Ya está En perfecto Está Ya está Perfecto Ernest Que te quiero Viernes ¿Dicen algunos? ¿No? Ernest ¿No? Ernest ¿No? ¿No? Vení, seguí 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 Puesto 2 Soy prohibida Dice Prohibida Prohibida Soy prohibida Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar La loca con mi tigre Puesto 1 Chilombo 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 No 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 Rota No No Pero los deseos No se dicen Sin comentarios No No Tan No Tan Sin Sin comentarios O sea Por favor Me hago la estrella de Hollywood Cuando le conviene Si Si me muerdo La lengua Me muere Viene Viene Cuando le conviene Tiene hecho Un pómulo Y Prometano Puesto 1 Prometano